Música Señoras y señores digno público de este distrito de Aco, Vía Artesanal muy buenas tardes a la gran banda monumental Huancayo bienvenido a esta fiesta costumbrista de nuestro pueblo querido Aco, Perú en esta ocasión permítanme dirigirme a cada uno de ustedes con el corazón contento pero del mismo modo me auno al dolor de lo que perdieron a un familiar en estos momentos voy a pedir un minuto de silencio también voy a mencionar a las personas que se fueron al más allá espero pues la bendición de nuestro señor gracias público presente gracias Dios mío por darnos la oportunidad para poder seguir con vida en esta ocasión voy a mencionar al señor Javier Portocarrero Cuba al señor Pedro Quinto Paredes Pablo Quinto Paredes perdón Matilde Martínez Alicia Yauri Quinto que en paz descanse también a nuestros señores que conformado la orquesta folclórica que también partieron en un accidente lamentable pero nosotros como personas como humanos siempre recordarle con un cariño especial muchas gracias también quiero felicitar a los padrinos a la organización de este año por ese bonito gesto me hubiera gustado soy claro en decir en la plaza salir con una marcha con los patos pero bueno es criterio de cada uno permítame por favor la banda vamos a hacer un minuto de silencio en homenaje a los señores que mencioné a mis músicos que también ya se fueron de este mundo porque también soy partícipe de esa de esa relación antología del folclor músicos profesionales que en un accidente se fueron a veces la vida nadie tiene comprado en un segundo nos vamos de este mundo por eso tenemos que disfrutar de la vida Dios nos dio esa oportunidad para poder compartir con los amigos con la familia con todas las amistades señor alcalde gracias por esta ocasión que usted se encuentra en esta oportunidad por favor señor alcalde señor alcalde algún representante bueno señores músicos un minuto de silencio por favor a todo el público señor alcalde bienvenido y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo llevo a este pañuelo negro en honor a ellos. No vayan a pensar que estoy siendo desorden. Solamente llevo con eso un dolor fuerte, ¿no? Por todas las personas que mencioné. Muchas gracias, señor alcalde, autoridades, padrinos, señores músicos, público presente. Muchas gracias. Queridos amigos, pueblo en general de este prestigioso y hermoso pueblo de Aco. Señores visitantes, amigos. Nuestra historia de nosotros es porque cada año nosotros revaloramos el folclor. Revaloramos nuestra presencia de nuestros ancestros. Y esto, la fiesta tradicional del Jalapato, es la herencia de ellos. Y a nosotros solamente nos queda continuar y mejorar. En esta ocasión, hemos visto la mejor organización dándole la bienvenida al señor alcalde, quien en estos momentos va a tomar la tijera y da, romperla, dando inicio a nueva historia, a Jalapato. Voy a pedirle a ustedes un voto de aplauso fuerte. Con la banda, por favor. Gracias, señor señor. Gracias. Muchas gracias. Permítame pasarle, darle la tijera al señor alcalde Antonio Aguilar. Por favor, señor, buenas tardes. Bueno, pueblo de Aco, en primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar presente en este evento tan importante como ya lo dijo el señor Bismo Solís de nuestros ancestros. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a todos los mayordomos, amigos, familiares, visitantes a nuestro pueblo, ya que con los brazos abiertos los recibimos a nombre del municipio, regidores y funcionarios quienes elaboran en esta municipalidad. Esta gestión 2023-2026 está haciendo lo posible para nuevamente regresar a los de años. Por eso justamente mi promoción, Bismo Solís, me lo pidió para volver a lo antes y revalorar lo que hicieron nuestros viejos. Quienes hablan, de repente, muy pocos me conocen acá porque ya soy mayor. Yo fui siete veces cabecilla de este jalapato. Pero era diferente. Cuando el terrorismo acampaba en nuestro pueblo, a mí me han tenido que retirar para no ser una víctima más. Y eso en mi condición de policía. Y mi señor padre, Antonio Berasti Quintín, llegó a pasar la fiesta el último año. Y ahí se empezó a jalar solamente la cinta. También, de repente, está muy equivocado nosotros por jalar el cuello del pato. También es un animal que sufre. En ese sentido, creo que hicieron algo bueno. Pero la fiesta debe continuar. Amigos, visitantes, un abrazo fraterno para todos ustedes. Y espero que se reviertan de lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.